Créeme que lo siento de verdad, porque he perdido familiares cercanos, que de corazón no fue, no es de intención ni nada. Estas fueron las palabras de Luis Echeverría Gómez, quien con un disparo cegó la vida del agente de la policía Benjamín de los Santos Barbosa, mientras éste se disponía a poner una infracción de tránsito en un callejón de Ponce la semana pasada. El sepelio del joven de 31 años se efectuó hoy bajo el candente sol del mediodía y ante una multitud de familiares, amigos y compañeros de la uniformada. El secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín asistió al funeral en funciones de gobernador interino de Puerto Rico e hizo un llamado a la sociedad para apoyar a los agentes del orden público. Mi mensaje a la familia fue de solidaridad y de que estamos con ellos, y de que vamos a recordar al sargento como un héroe, como lo que fue. Y que todos los policías que están en nuestro cuerpo, que vengan por nosotros a fin de cuentas todos los días, representan a ese héroe ciudadano. En la tarde de hoy, Echevarria Gómez, que fue arrestado la semana pasada, fue reencarcelado luego de la determinación de la jueza Luz Fraticelli del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, posterior a la reclasificación de los cargos radicados por tentativa de asesinato tras el fallecimiento del agente. Por acusación, por asesinato en primer grado y un artículo de 5.07 de la ley de arma, que es un arma automática, contra el imputado. Y la jueza Luz Fraticelli hizo una determinación de causa probable por el asesinato del policía Benjamín de los Santos Barbosa, imponiendo una fianza de 5 millones en cada delito, para un total de 10 millones. ¿Adicinado? Correcto, se hizo un archivo de uno de los casos de la tentativa de asesinato, que se modificó asesinato, y el total de la fianza son 17 millones.